hola amiguitos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es el especial 20 suscriptores en el canal y muchas gracias a este canal empecé hace dos meses pero al final entretenidos y ya somos 21 pero es una larga historia que no lo voy a contar obvio oye lo primero muchas gracias y vamos a invitar a varios youtubers famosos que y que este vídeo no está hecho con la finalidad de ofender o copiar contenido del otro youtuber al contrario es para intentar entretenerlos y para hacer algo divertido bueno sin más pero ambos los vamos al vídeo primero la bala hola hola soy octavo hola que vi todos bienvenidos al nuevo vídeo ya somos 20 suscriptores abajo del mar segundo hola soy germán hola soy octavo y te apuesto si nos abrió ah que si dijo soltar esto se va a caer hola 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 cómo están el tema de estas manos van a ser las mascotas que es una mascota una mascota es esta cosa que pues pues nos acompaña como esto y la mascota más común son los perros cortes y la mascota más común son los perros O esta, o estas En fin No olviden suscribirse porque subo videos todos los viernes Pregunta ¿Te pones pijama? Y por último, Town Gameplay Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay Nuestro canal de terror y diversión El día de hoy vamos a jugar un juego llamado The Battles The Battles 2018 La verdad es que ahora cuando pelean Bien, vamos a pelear Muere, muere Gana ¡A la vuelta! ¿Qué es lo que quiero decir? Seguimos grabando No 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 Algo muerto hier Wassily Algo muerto Wuh ehh.. pero espero que les haya gustado el video también suscribirse Adiós Espero que les haya encantado el video, muchas gracias Y no olviden suscribirse, compartir su video y darle like Y ya saben, todavía queda mucho más por ver el canal Compartan y suscríbanse Gracias